Me pregunta, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? El enterito, pero obvio, va enterito, por supuesto. Claro, pero había traído el shortcito con una mallita. Me dice, ¿qué vas a venir de web? ¿De qué vas a venir de flujo? Flujo es de noche. La gente te quiere ver ahí con las transparencias. Bueno, te hice caso, Karol, mira. Perfecto, divina, diosa, como siempre. Gracias. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Bueno, este va a ser un reportaje muy distinto. Porque acá... A ver, con buena gente. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, distinto a la que está acostumbrada a Alejandra. Ah, claro. No, yo no hago más esos reportajes. Por eso, acá nosotros disfrutamos. No, no, nosotros no, no. Sí, ya lo sé, Karol. Olirá, te tachaste la doble, no. No, por eso estoy acá. Nos aburren esos reportajes a nosotros. Nos encanta conocer a la persona desde otro lugar, que el público conozca, que disfrute de un montón de gente que ha pasado por la pantalla y que ha formado parte, porque nosotros somos parte de la casa de la gente. Obvio, obvio, obvio. Les mando un beso a todos, a todos los que nos están mirando. Claro, mi amor. Yo los veo y los miro. Nos costó traerte, estabas muy ocupada. ¿En serio? Sí, estaba ocupada. Eso yo no lo sé. Yo lo que sé es que vamos a empezar con el recorrido, como todos los artistas que se sientan en nuestro living. Y Karin va a comenzar. A ver, ¿por dónde? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida, Alejandra. Vamos a empezar a ver la Alejandra bailarina, porque allá por los años 80, en la década de los 80, empezó como una rumbera, formando parte de la rumba de Juan Carlos y su rumba flamenca. Así que vamos a verla bailar con ese grupo de bailarinas maravilloso que no paraba de moverse, mira. Y no paro de moverse. Respondiendo a gentiles pedidos del amable teleaudiencia... Aficionados a la buena música. Aficionados a la buena música. Juan Carlos García, su rumba flamenca y el traca-traca. La rumba de traca. Todos quieren bailar. La rumba de traca. Todos quieren bailar. A la cintura. A la cintura. A la media vuelta. El traca-traca fue a Colombia. Y se enamoró. De una preciosa academia. Y en Colombia se quedó. Impresionante, hermoso. Yo en mi casa me quedaba con un dolor en el vaso, si hacía eso, olvídate, me quedaba sin aire. ¿Cuánto bajaban dos kilos por función? Más o menos, sí, sí. Porque se movían a una velocidad. Aparte nos cambiábamos, recién le contaba a las chicas de producción que gracias que me han peinado, maquillado. Que sí, te cambiás detrás de las patas, pero rápido, todo. Claro. Y en esa época se hacían shows también, ¿no? Y no nos mirábamos al espejo. Claro, era como ya estaba. No había tiempo, y vá, árbol. Estás preciosa, Salí, estarías con la flor así torcida. No importaba. Es verdad que Juan Carlos, el que armó el grupo, ¿Le pidió permiso a tu papá? Sí, vino a buscarme. ¿En serio? Sí, sí, vino de Venezuela, la esposa de Juan Carlos. Y bueno, le dio, sí, porque mamá no teníamos. ¿Qué edad tenía? Esperá, pero ¿qué edad tenía? 17 años. ¡Claro! Claro, fue todo un trámite. ¿Eras menor? Sí, pero se formó mi papá. Claro, por eso digo, eras menor, por eso un mayor tenía que hacerse responsable. Pero me fui casi a los 18, porque era mucho trámite. Como mi mamá estaba, no estaba, no sabíamos que los desaparecidos, que era un tema largo. Y bueno, hasta que no supimos nada de ella, firmó mi papá y ahí me pude ir. ¿Y siempre quisiste bailar o fue que te apareció esa oportunidad y dijiste, bueno? Me encanta bailar. ¿Sí? Fui siempre muy inquieta. Siempre. Y cuando entraba alguna chica nueva, siempre la esposa de Juan Carlos me decía, ah, ya le me ayudás por las coreografías. Para enseñarles. Para enseñarles, sí, sí, para animar las que se muevan bien o más, o que sean más sexy, porque yo siempre de chiquita era terrible. Andaba en bicicleta de carrera con taquito de aguja. Sí, 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 terrible, era terrible. Y contame una cosa, ¿cómo él te encuentra? ¿Por qué te va a buscar a vos? Queda feo porque, bueno, porque llamaba mucho la atención, a mí no me gusta hablar de mí sobre mí. No, bueno, pero era... Estamos acá para hablar de vos. Pero es el motivo por el cual una persona te buscó para que vos empieces tu carrera. Claro. No tiene nada de malo, o sea... Sí, porque ahora las redes, vos podías haber subido un video tuyo, y bueno, hoy te encuentras por ahí, y después, pero en esa época no había nada de todo eso. Claro, en la secundaria, suponte, yo caminaba una, en Moreno, caminaba a la plaza como para ir al colegio, y salían de los negocios, me aplaudían en el colegio. Porque iba así como bailando como las rumberas. Como las rumberas, claro. No, iba normal, pero bueno. Muy normal no ibas, evidentemente. Al colegio, Juli. Sí, sí, sí. Y después en el colegio también los preceptores, mis compañeros, iba a bailar al club de Mariano Moreno, lo que era el colegio. Sí. Y también me aplaudían todos, el DJ me decía, te amo, te amo. Ay, mi amor. Y la esposa de Juan Carlos, que tiene una de las chicas que está ahí, la más rubia, es una de las hijas de Juan Carlos y Aire. Y le contó, dice, hay una chica que llama mucho la atención. Ah, porque era cerca del lugar. Claro, era cerca tuyo. Vivía, sí, sí, sí. Claro. La esposa vivía cerca de la casa de mi papi. Y me vino a buscar, habló con mi papá, y bueno. ¿Qué te explicó? Dijo, mirá, vamos a hacer diez chicas, van a bailar así. ¿Te contó algo o fue que se fue armando? No, le contó todo, mi papá vio. O sea, ya existía. Sí, 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 ya hace mucho, sí, sí, ellos. Ah, ellos ya venían, vos te incorporaste. Ya venían. El grupo de la rumba se armó con Juan Carlos, la esposa y una chica. Eran dos chicas y Juan Carlos. Era un trío más que un... Sí. Eran tres. Sí, claro, eran tres. Sí, sí, eran tres. Bueno, a partir de tu carrera como rumbera, llegaste a trabajar, entre otros, con Jorge Ginsburg. ¿O no, Karim? Sí, ya estamos en los 90 y vamos a ir ahora a ver imágenes de Peor es Nada, el programa conducido por Jorge Ginsburg junto a Horacio Juan Tova, donde ya Alejandra, una consagrada rumbera, le intenta enseñar a bailar a Jorge Ginsburg. Y después también la vamos a ver participando en otro programa de Jorge, llamado Tres tristes tigres del 13. Mirá vos. Vamos, lo dije bien. Y una película hice con Jorge también. Quiero felicitarte porque evidentemente viniste preparada, sabes todo. Bueno, estudiaste danza, evidentemente. Sos una chica que estudió. Es que ya te dije, soy profesional. Bien, vamos a esta pregunta. Vos sabés que no mucha gente conoce que Gene Kelly también hizo coreografías para danza clásica. Una, por ejemplo, hay un PADD muy famoso hecho por Gene Kelly. ¿Lo podés explicar cómo es el PADD este? Ay, lamento decirte, pero ese es muy difícil. Mejor lo hacemos juntos. ¿Quieres? ¿Te lo demuestro? Lo, no, yo te digo, a esta altura lo hacemos juntos. ¿Estás preparado? Sí, dale. Pero qué maravilla. Maestro, por favor, la muerte del cisne. A ver, que se acerque la rea. ¿Me llamaban? Hola, chicos. ¿Por cuál empiezo? No, la rea, no. El señor, la rea. Sí, usted es la rea. Exactamente. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué lindo! Uy, allá hay una de Playboy. Pero escúchame, cuando vos empezaste a bailar, ¿estudiabas danza o es todo natural? Sí, sí, estudié, estudiaste. ¿Estudiaste? Sí, estudié, estudié. Sí, era muy chiquita, pero nunca pensé que iba a viajar al mundo. Fue una cosa muy... Estuviste viviendo afuera, ¿no? Yo vivía apenas, claro, apenas me fui, estuvimos un año y medio en la isla Margarita, en Venezuela, y de ahí nos tomábamos aviones, Aruba, Curacao, todo lo que estaba cerquita de Venezuela. Y fue terrible porque cuando volví al año y medio, me tuve que quedar en la cadena que bailábamos. Claro. ¿Saben la cadena? No, es el Sheraton. ¿La cadena o la academia? No, no, no. Nosotros trabajábamos para hoteles en los Sheraton. Sí. Ah, ok. Pero yo quería quedarme con mi papá, pero bueno, no se podía porque teníamos ensayo todos los días y trabajábamos en el hotel. Claro, se tenía que quedar en el hotel. Y vivía en el hotel. Claro. El día que mi papá me fue a ver y me vio con la tanguita así, con el piñito, claro, porque yo me quería pupila en un colegio de monjas. ¿En un colegio de monjas? Ah, bueno, estabas más o menos igual. Estaba igual. Sin hábito. Mi tía monjita. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo? Que eras monja abajo. ¿Por qué empezaste en un colegio de monjas? ¿Quién te llevó? ¿Por qué fue? Porque nos quedamos las tres solas y mi papá trabajaba y no nos podía cuidar. Y ahí mi tía monjita nos la ayudó toda. ¿Monjita qué? ¿Hay monja y monjita? No, hay monja. Yo digo monja, sí, si monjita, pues mi tía ya falleció casi a los 100 años. ¿Era monja tu tía? Sí. Y ahí nos criaron las monjitas, a mi hermana más grande que está en Europa, que recién estaba hablando con Axelito, mi sobrino también. ¿Y qué hacían? ¿Dormían en tu casa o se quedaban también ahí en el convento? Ah, en el convento. En el convento. Donde estudiaban durante el día. Aunque no lo creas. No, pero la gente se cree, yo creo todo. Este Eduardo es un monólogo en el teatro. ¿Tu hermana mayor, la de Europa, tiene que ver con el arte, con algo o no? No, no, no. Porque Pupé sí tuvo su momento. Pupé sí, sí, vamos a tu programa, te acordás las notas. Claro, sí, yo me acuerdo, en el canal de... ¿En serio? Obvio. Sí, sí, Pupé trabajó en Brigada Cola, trabajó en Amigos a los Amigos. Ah, un montón. Sí, pero después... Pero hizo todas las cosas de adolescente, después le agarró esa vergüenza que no quiso saber más nada. ¿Y vos seguiste? Y yo seguí. Sí, sí, sí. Pero yo con mi hermana era como que... Ahora viste que existe el asistente. Mi hermana era... Me iba a hacer giras a algún lugar del país o al teatro. Y claro, ¿quién iba a ser de confianza como ella? Como Pupé y mi sobrina también, Janina, te amo también, mis sobrinitas. Yo me las llevaba al camerín, que no existía en ese momento, pero yo me quería sentir contenida y siempre estaba en el camerín con mi familia. Hasta en el momento que tuvo un novio, varios novios, pero un jugador de rugby, él venía y se quedaba conmigo en el camerino. Siempre. Era un guardaespaldas más que un novio. Y era grandote, un jugador de rugby. Usted, que yo sé que no durmió en toda la noche por ver los partidos de la rugby. Porque miré los Pumas y me levanté... Ay, me levanté a las cinco, me levanté a las tres, me levanté a las ocho. Yo jugué... Me he visto el partido de los Pumas, le mando un beso a mis amigos. ¿Jugaste? Obvio, con este cuerpo. Sí, con el novio. ¿No lo ves? Por favor. ¿No es igual a tu novio? ¿No dijiste así? ¿No mirás que dijiste? Me di un metro de venta de joven, después me achique un poquito. Ahora vamos a ir al saludo de alguien que estamos nombrando. Hola, Julián. Hola, Carolina. ¿Cómo están? Este mensaje es para mi hermana Ale, para decirle que la amo, que estamos siempre con ella. Acá estamos todos los amigos. Vamos, Ale. Cuñada. Es todo lo mejor. Éxito. ¡Vale! 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 ¡Ay, todo! Tiene... Pará, por lo que veo, tiene una óptica Pupé. No, pero estábamos todos con anteojos saludando. No, porque estaban en el country. ¡Ah! Sí, sí, a ella le encanta el country. ¿Quiénes estaban ahí? Aparte Pupé, que era la que hablaba. ¿Quiénes estaban alrededor? Estaba mi cuñado, lo que vi, estaba la tía, estaba la suegra, había un montón. Toda la familia. Toda familia. Toda familia, toda familia. ¡Qué bueno! Reunido el domingo. Siempre se juntan, sí, los fines de semana. Mi hermana ama el verde, ella quiere estar siempre así. A la naturaleza. A la naturaleza. Vos no, vos te gusta más acá, en Buenos Aires, Plena City. Sí, pero a veces me gusta retirarme, cuando me retiro, un ratito, después vuelvo otra vez. ¿Y siempre viviste en Capital o tuviste, porque dijiste que viviste en Venezuela, en la Isla Margarita, y después viviste en otras partes? Sí, sí, en Italia, en Esvícera, con la rumba, siempre. Y después, bueno, los novios que te he tenido, iba de viaje. ¿Donde tocaba? Con Guillote íbamos mucho a Italia, con Claudia. Y antes había salido con Cetimio Aloysio. ¿Cetimio? Cetimio. Sí, el representante de jugadores. Qué raro, la TVía no se acuerda nada de esta parte. Sí, no, yo lo reporteaba en 360, Cetimio. De verdad, el mejor representante, increíble. Sí, él quería casarse, pero yo no era muy chiquita, no, no, no quise, no quería. No, no, y nunca quise casarme. Mi hermana me dice novia fugitiva. Novia fugitiva, mirá. ¿Pero has dejado alguno plantado en el altar o no llegaste a eso? No, no llegué, pero cuando ya la cosa se ponía muy... Seria. Muy seria. Chao. Pero nunca me animé a entablar la relación de decir, nos separamos. Es como que me voy... Te vas diluyendo. Pero llegaste a convivir, sí. Sí. Eso sí. Sí, sí, conviví con Arseno tres años y algo. Con Daniel Comba, que falleció Daniel Comba, el productor. Sí, sí, claro, Daniel. Sí, sí, pero no hace falta, no queremos saber, digo, es la situación. No, no, pero ella se diluía. Entonces un día se levantaba, el tipo la encontraba en la cocina, otro día en el baño, otro día en la poca. Y otro día no la encontraba más. Se diluyó. Y se diluyó. ¿Qué le pasó? Se diluyó. De donde no se pudo diluir es de esta situación, Cari, no, no. Sí, porque como toda estrella que se precie de tal, tiene que pasar por este momento incómodo a veces, pero divertido, de visitar a Renato, el contra, acá en Canal 9, interpretado por Juan Carlos Calabró y junto a Antonio Carrizo. Mirá. Tanto tiempo, qué alegría de verte. ¿Qué sabés qué hay, los muchachos? Sí, saco. ¿Qué? Ay, perdón, pensé que nos estaban asaltando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, de negro, con semejante armamento. La conoce, ¿no? Sí. ¡Pedro! Vení que tenemos una de las mulatas de fuego. ¿Qué mulata de fuego? ¿Cómo? Es la chiquita de la rumba flamenca. Bueno, ahí son todos derivados de la mulata de fuego. Es rumba flamenca o flamenco. ¿Cómo es su nombre? Flamenca. Alejandra Prado. Al ejemplo, explícale las medidas. Bueno, tenía 95 y ahora tengo 94. ¿Se acuerda? Si usted me miraba tanto, bueno. ¿No está la vista? 95, menos uno, 95. No puede ser nunca 94 y le explico por qué. Sí, a ver. No, no, no entiendo. Yo tengo 20 de pulgada, justo. 20, 40, 60. Usted no tiene más de 88. Se lo demuestro en un sitio. No, no, no. ¡Ya! 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 Un grande, un grande, un grande, qué divino, qué respeto. Vos sabés que ahora que escucho este diálogo que es de otra época, ya no se habla más de las medidas de las mujeres. Antes se hablaba de las medidas. Era, es 90, 60, 90, es 80, 100, 400, 30. Ahora no se habla más de eso. Por suerte, ¿eh? Con 300, 130. ¿Por qué, por suerte? ¿Eh? ¿Por qué? Porque me parece que era como tangibilizar algo que no es necesario. Sí, yo igualmente me saqué, antes tenía mucho, ahí tenía mucho más. ¿Lo dejaste en el camarín? No. No, no sé. No, pero digo que antes se hablaba mucho de lo que medía. De cuántas medidas tenían que entrar dentro un parámetro a las mujeres. Había como más, y ahora no se habla tanto de eso. Antes se usaba, que era mucho, ¿no? Era demasiado. A mí se me complicaba por el tema de la cinta o correr. No, aparte bailar, no es lo mismo bailar. Pisan, duelen, todo. No, el tema es que el deporte, la ropa deportiva es una cosa, pero el soutien sí, para bailar te agarra bien y... Claro. Y me muevo, me muevo. Me muevo. Sí, pero no, es malo también para... Para la espalda. Para la espalda. Tener tanto. ¿Y alguna vez pensaste de todos esos lugares que te fuiste a vivir, volver y quedarte a vivir ahí y seguir trabajando ahí? Vos sos media brujita, ¿no? ¡Ah! ¡Epa! ¿De pirata? ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! ¡No, no! ¡Vieja, no escuchá! ¡Vieja! ¡Vieja, te entendí yo! No, y mi amiga, la mañana cuando me despierto, me dejó, tengo una amiga que se fue a hacer la nacionalidad europea y quiere que vaya. Voy a probar. ¿A dónde? A Europa. ¿En serio? Claro. Sí, sí. ¡Wow! Se quedó. No, no, está bien. No lo sabe nadie. Pará, y mi hermana se le está agarrando un ataque ahora. ¿Qué origen es tu apellido? ¿De dónde viene? Francia. ¿De Francia? Prudón. Sí. Prudón. 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 Sí, sí, sí. Pero, bueno, está re contenta porque hace cuatro meses que se fue a vivir allá y tenés que quedarte para que tengas... Y hoy le dieron la nacionalidad y me dice, ella sí que es muy creyente en Dios. Y justo en Pascua, bueno, felices Pascuas a todo el público que tienen ustedes, divinos a todos. Y hoy me... No, me dijo que pruebe. Claro, si no te gustas, si te sentís mal, si extrañaste, volvés. ¿Cuál va a ser el problema? Sí, pero a ver, la verdad que no estaría mal ir un poco, ¿no? ¿Y ella dónde se va a ir? Ella, no, ella... No quiero hablar tampoco. No, 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 si no querés no lo digas. No, claro, obvio. No es obligación, ¿eh? No, claro. Porque surgió la charla, pero si no... Sí, hoy me dejó mensaje, lloraba, después se reía, está contenta, ya le dieron la nacionalidad. Nacionalidad, feliz. Y de ahí ya me voy con tres meses de trabajo, sí o sí, para probar. Está buenísimo. Ella está buenísimo, ni siquiera tenés que probar a ver si sale algo. No, no, si voy, voy con trabajo. Claro, claro. Si voy, voy con trabajo. Y bueno, probas tres meses, a los tres meses no te gusta y chao, mi amor. Pero es bruja, claro. Pará, ¿hablás algo de francés o nada? Estoy muy intuitiva. No, no, no. No importa, usted no va a otra parte. Si voy, voy a España. Cállese la boca. Italia. Estamos ahí con el mismo, más o menos, el idioma. Sí. Qué bueno, mirá qué loco. Pero una brujita, mirá vos. No, qué sé yo, porque a veces uno tiene la posibilidad de recorrer el mundo y decís, tengo, el baile es universal y es más fácil, mucho más fácil de conectarse y estar en otros lugares. Sí, más que nada para actuar. O sea, bailar me encanta, pero... ¿Preferís actuar? Prefiero más, sí, sí, ya bailé tanto, tanto. ¿Y qué papeles rechazaste que vos dijiste, no, esto no, no me animo? ¿Te pasó de que te ofrezcan cosas que vos digas, no, no me animo, no me animo? Me animé a la muy chica a hacer una película con Tristán, que en paz descanse. Hace poquito, ¿verdad? Que pasaron la película el fin de semana y yo cada vez que la pasan me muero. Era terrible, terrible. Pero porque era muy picaresca, como se decía antes. Picaresca, desnuda. Bueno, ahora se dice así, ¿qué vamos a decir? Picaresca, no, desnuda, digo. Desnuda. Es una escena que tuve, sí hice Detectives de Señoras también, desnuda, con Fernando Lupi. Con Fernando Lupi, sí. Sí. ¿Cómo? Ahora lo hago. ¿Eh? No. 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 No, Detectives de Señoras con Pierri. Con Pierri, con César Pierri. César Pierri y Fernando Lupi. Y Fernando Lupi, sí. Sí, sí, desnuda, desnuda. Para mí lo que pasa es que... Pero ahí estaba dentro de un contexto de comedia, por ahí era distinto, ¿no? Claro, y zafabas más. A lo mejor la película era menos. Era más picaresca la película. Sí, yo no me gusta que la pasen, pero ahora por suerte la pasaron cortada las partes muy desnudas. Sí. Y acá creo que para mostrarla la cortaron todavía más. La cortaron más. Menos mal, menos mal. Gracias a Dios que la cortaron. No, terrible. Vamos a ver todas las escenas. No, mentira, mentira, mentira. Ahora vamos a hacer las escenas completas de Alejandra, perdón. No, pero no te pasó de que te digan, no sé, un trabajo que a vos digas, no me animo. Porque eso lo hiciste. Bueno, después de la película que hice con Tristán y después hice también con Ginsberg, en Lolas Total, porque afuera se hace topless. Era para nosotros, era normal. Claro, claro. Y acá eran muy pacatos, muy cerrados. No, acá es tabú. Todavía hoy. Y yo en el teatro, bueno, sí, a desnudo total, en comedia, con Tristán. Sí, bueno, pero ahí el oficio de la vedette o de la actriz. Pero, ¿sabes que yo nunca me consideré vedette? ¿No? El tema por el cuerpo me ponían las plumas. Yo detestaba las plumas. Tenía una alergia a las plumas. Era más la comedia, lo que me gustaba, pero no tan así, tan vedetona. Tan producida. Bueno, esta mujer trabajó con los mejores capocómicos y ahí nos vamos, ¿no es cierto, Karin? Exactamente. Hablando de eso, del humor, vamos a ver imágenes de los programas de Antonio Gazaya, porque Alejandra Pradoz formó parte de esos sketch, así que vamos a ver algunos con Antonio Gazaya, también con Norma Ponce, en las visitas a la Casa Rosada, con la empleada pública y con Roberto Carnaghi también, mira. Carnaghi. Ay, usted es de Marga, ¿no? ¿La mentalista curadora? Es curadora, no, curadora no, curadora no. Yo solamente armonizo, armonizo energía. ¿Cómo? ¿Usted no tiene poderes raros? ¿Cómo poderes raros? Sí, pero en el aviso decía, extraña mentalista con poderes curativos, ¿no es así? ¿Cómo en el aviso decía? Sí. Yo sé de dónde viene esto. ¡Un toquecito comercial para atraer más clientes! Es mi ayudanta, Nati, es mi ayudanta. Vas a sentir, vas a sentir, vas a ver qué vas a sentir. Mira, nosotros usamos este tipo de agujita, no, si es como un, delgada como un cabello, no vas a sentir nada ni dolor. No me va a dolar. Pero ella también puede hacer toxibustión, masogestión. ¿Estás bailando por allá? Sí, con el conjunto de Juan Carlos y su rumba flamenca. Y las rumberas, claro. Las rumberas, claro. Esa cantita, chiquitita que usamos. ¿Cómo es? ¿Cómo es la rumba flamenca? Un poquito, un poquito. Un paso solo. ¿No es una musiquita para poder bailar? Ay, qué carajo. Yo les enseño unos pasitos. No podemos poner música en la casa. Esto es como una iglesia, como un templo. Acá no se puede poner música. Pero le traeríamos. Ya los hombres de hoy en día no tienen comparación. Guarachean, bailan mambo y se dan su vacilón. Bueno, querida papi, se fue. Hay que empezar a laburar, ¿eh? Ok. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabés qué es esto? Te voy a maquizar. Empezamos. ¿Sabés qué es esto? Un microondas. Ay, qué divina que sos. Vas a hacer carrera acá adentro. Pero ponete las pilas, querida, porque este hombre es bravo. No vas a durar ni media hora acá adentro. ¡Grande, Antonio! Si estás ahí viendo a Antonio, sabés que te amo, te amo, te amo, te amo. Quedaron muy amigos, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué vio Antonio en vos? Esa inocencia, esa cosa para la comedia. ¿Qué vio? Nos llevábamos tan bien. Sí, éramos con Norma también, los tres. Viajábamos, íbamos los fines de semana también a hacer... hubo un par de años que íbamos a Miami los fines de semana, a hacer teatro. Y otros fines de semana nos íbamos al Conrad y a la Laguna del Sousa, a Punta del Este, también hacíamos en la Casa del Teatro. Ah, claro. Y con Normita siempre. Y con Norma, claro. Y con Amelita Vargas trabajé, chicos, en Miami. Ah, mirá. Sí, sí. Bueno, ahí tenés Norma Pons, una vedette, pero bueno. Sí, ella... ¿Y no llegaste para con Porcelo, Olmedo? No. Ahí no te tocó. No, era muy chiquita, Julián. Claro, no, 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 porque... No, no, pero... No, cuando me preguntan, no, 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 no. Porque estuviste con muchos capos cómicos y uno viste que son diez. Porque empecé muy chiquita, no, claro. Y después, bueno, con Antonio sí estuve años, con Lucho, siempre con Lucho Avilés, sí, años estuve. Sí, sí, trabajé con, pero cómicos un montón, una barbaridad. ¿Y en lo de Lucho qué? Pero Olmedo no lo conocía. Como una perlita, porque yo me acuerdo que él te hacía entrar en el medio de todos los chimentos, de repente vos aparecías. Con Anáñime. Ay, Dios. Y aparecías ahí en el medio bailando y todo, y eras como un respiro. Claro, yo me tenía que estudiar todos los días. Tenía que inventar un libreto. Ay, Dios mío. Sí, yo... Y hacíamos un sketch. Claro. Un día hacía, no sé, una semana hacía de personal trainer, otra semana que le iba a limpiarme, una atrevida que le iba a limpiarme. Quería quedar ya en el hidro, ya me llevaba... Éramos como una dupla buena. Sí, claro. Después le hacía de secretaria, iba con... Yo me lo tenía, todas las semanas tenía que hacer un personaje. Pero no te metías con el chimento vos, vos no decías nada. No, un día... ¿De qué estamos hablando? Ay, Lucho, a mi... Sí. Nena, ¿de qué estamos...? No sé. Nena, tenés que escuchar. Y a veces te pasaba que algún actor o actriz te llamaba para decirte, por favor, anda a decirle a Lucho que no diga esto. No, porque yo nunca me metí... No te usaban de mensajera. No, 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 nunca me metí con el chimento. No, pero a lo mejor te veían comprando en el supermercado y te agarraba y te decía, por favor, ese hombre que está diciendo de mí. Mirá, mi amor, me ponen esas imágenes ustedes con Luchito, mi amor. Bueno, hablando de Lucho, Karin tiene imágenes mucho más interesantes. Sí, vamos a ir al año 95 para ver algunas de esas escenas que compartía Alejandra Pradón con Lucho Avilés, el pionero de los programas de chimentos o periodismo de espectáculos. E incluso vamos a ver un momento en el que Alejandra va a intentar enseñarle a bailar. No, a todos queremos enseñarle algo. Sí, ¿qué quieres enseñar? Algo que muchas veces... Trae la colchoneta, vale. No, 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 algo que en este momento la gente tiene en la cabeza, el mambo. No, un mambo. Un mambo. Hay cada mambo, Dios mío. ¿Y qué quieres enseñar más el mambo? Y bueno, ahora lo pido. Señor musicalizador, por favor. Mambo. Yo quiero un poquitito conmigo el movimiento del mambo. A vos te hace bien que estar con nosotros, ¿eh? Muy bien, la verdad que sí, porque estoy en media... ¿Sí? Sí. ¿Al final hablamos? Después hablamos, pero yo te voy a decir una cosa. Vos de esto salís pa'l frente. ¿Seís con Salvi? Sí, sí, sí. ¿El que era juez? Sí. Bueno, yo mañana le voy a mandar un tratado de derecho penal, loco, para que vaya estudiando, pero está todo bien. No, está todo bien. Me quedaré solo. ¡Guau, mi amor! ¿Ahí estabas mal de verdad o era un chiste? Que dijiste estoy medio medio. No sé qué pasó. Pero estabas como mal, como que era en serio. Que era en serio. Bueno, hablando de Salvi, en su momento me había ofrecido, porque en ese momento se usaba dejar los audios, mensaje de voz. Ah. Y yo me reuní con Salvi y me quiso comprar un montón de casecitos, me acuerdo, medio millón de dólares. ¿Un qué? Medio millón de dólares me ofreció. Pero no me acuerdo por qué. Pero ¿cómo no te acordás, Alejandra? Te juro que no, y no se los vendí. No. Si usted no se acuerda de nada, ¿por qué no va a dejar que la invitada no se acuerda? Pero de 500 palos me acordaría. No, pero eso seguro. Eso seguro. Usted entrega a su madre, a cualquier cosa. Amámele, amámele, entrega. Yo me quedé pensando, digo, ¿qué sería? Claro, que estaba mal, sería por lo mismo. No sé, porque parecía que como que era algo personal, que le estaba diciendo estoy medio medio. Claro, con Lucho pasaba lo mismo, salíamos todos con la Tauro. Para que alguien te entienda, antes había una cosa que se llamaba contestador automático. Los contestadores tenían un cassette. Entonces ahí quedaban mensajes. Imagínate si ni los mensajes que tendría la señora para que el otro ofreciere a 500 lucas verdes. Entonces así, porque mi productora tampoco entendía. Porque gente es muy joven, Alejandra, no entiende nada. Pero eran eso los cassettes. Eran los cassettes. Claro, con la grabación. Yo me acuerdo cuando llamaba con el aparatito para rebobinar mis mensajes. Que le ponías al teléfono, y te rebobinaba. ¿No te acordás? Sí, rebobinaba. Te rebobinaba a distancia. Vos estabas acá y llamabas a tu propio número, ponías el controlcito ese, y te rebobinaba y escuchabas los mensajes. Era groso. No había que volver a casa a escucharlos, era buenísimo. No, me acuerdo que se ve que debe ser después de eso que uno apretaba un botón y ahí ese botón hacía que... Sí, más o menos. Más o menos, pero usted siempre tiene el último aparato. Pero tengo un archivo que no tenés idea de casecita. ¿Pero de qué? ¿De gente que te deja mensaje? ¿Que te dejaba? No, que me dejaba, pero no sé, era el tema que yo para no quería guardar o número de teléfono, como nos pasa ahora. Claro. Yo al WhatsApp directamente no le doy mucha importancia. ¿Ah, no? No, porque se pasa mucho una cosa para el otro. ¿Qué te manejas? ¿Por fax? ¿Cómo se ve? No, no, más Telegram, sí. Ah. Sí, o hablo, directamente hablo. ¿Directamente? Sí, sí, porque después se van pasando mucho los WhatsApp y no... ¿Y el Telegram no? El Telegram no. No. La gente no se acostumbró todavía. No lo digas por la duda porque así no se acostumbra. Escuchame, ¿te tocó la época de los almanaques? Es una sorpresa, pensé que no había una persona en Telegram, me puse en Telegram a las dos cosas, estaba ahí, no importa, hablemos de otra cosa. Pero viste, cuando te agregaste aparece toda la gente. Y porque está todo interconectado, hay interconexión. Pero se borra, se hace tic y se borra. Ah, no te puedo creer. Escuchame una cosa, ¿te tocó la época de los almanaques? Sí, sí, sí. Porque en una época las chicas... Ah, pensé si había almanaques, obvio. Mira, yo hice una foto del almanaque, claro. Sí, ya sé que sí, pero no... Digo, la época del almanaque, que el almanaque era algo llamativo. Claro. Suponte, yo ahora estaba con el tema de divasplay.com, lo iba a hacer. ¿Qué es eso? Pará, explica qué porque no sé qué. Es una plataforma tipo Playboy, donde te pagan por ver las fotos. Ok. Entonces, Playboy... ¿Pero te sacás una sola tirada de fotos o vas todo el tiempo...? Eso es el tema que no quieren aceptar. Porque mi abogado les dijo que esas fotos que dejen de existir, si yo quiero dos, tres meses probarlo... Claro, como que vos decís, lo hacemos por tres meses, si no me gusta, las borran. No, no, que se deshagan, pero es una... Perpetuo tiene que ser para ellos. Ah, queda. Entonces no arreglé. ¿Te dan los derechos? Claro. No lo arreglé. No. Porque me pasó con Playboy lo que estás diciendo. Nosotros éramos muy chicas, he hecho muchas Playboy. Pero, ¿sabes lo que decís? Te decían, trae dos, tres cambios. Dos o tres cambios. Al mes veías un póster que sacaban. A los tres meses sacaban otra edición de Playboy. Y vos firmás una... Uno... Y te usan para dos y otras cosas. ...para diez Playboy y diez mil pósters. Entonces dije, no, si yo ya sé lo que habían hecho con Playboy, con todas nosotras que salíamos... Y ahora ser electrónico es más fácil todavía de que pase. Claro, pero no entiendo por qué, porque yo estaba para hacerlo totalmente. Pero hay dos cláusulas, dos ítems que Matías Beluquio, mi abogado, no se ponen de acuerdo. Solamente tienen que decir que cuando termino, se terminó. Se terminó, claro. Y no se quedan con las imágenes. ¿Para qué las quieren? Ya está. Si el contrato está. Yo lo digo porque me pasó con Playboy por los pósters que estás diciendo. Cada dos por tres sacaban un póster. Con el álbum de Clave de Sol también. Se viralizó, no lo paraba nadie. La gente paga para no tenerlo. O sea, es al revés, paga. ¿Cuánto pago? No, se viralizó Beto, fue un... Nos vamos a los 90, a esa guerra que era maravillosa.